El otro eje que el cual trabajaremos será el tema de infraestructura de áreas verdes, infraestructura de salud, que también es un sistema que ya echamos a andar en el municipio de Soledad y de San Luis Potosí y que creemos que podremos echar a andar en los demás municipios, otorgando consultas y medicamento gratuito a todos los habitantes por ley. Yo creo que es muy, mucho, muy amplio la plataforma legislativa la cual trabajaremos, trabajaremos en el tema de programas sociales, terminar de becar a los adultos mayores de más de 60 años que puedan recibir su pensión, pero fundamentalmente partiremos de los cuatro ejes que nosotros creemos que ya están probados y que sabemos además cómo echarlos a jalar y no nada más para Soledad y San Luis Potosí, sino, te repito, para más municipios que en este momento no cuentan ni siquiera con lo básico y que tenemos toda la confianza que los ganaremos como partido, que nuestros candidatos serán los principales promotores del cambio verdadero en todo lo que es el segundo distrito y los demás distritos de todo el estado de San Luis Potosí. Y bueno, yo creo que eso nos ayudará mucho a que la percepción tanto del partido como de las personas cambie y sepa que el PRD llegó para hacer cambios verdaderos. Ya recorrimos gran parte de, no nada más de todo el distrito 2, sino de todo el estado. Todo mundo comparte con nosotros que necesitamos trabajar en el tema de seguridad de alumbrado, de salud, de áreas verdes, de programas sociales, del mejoramiento salarial, que son parte de los cuatro ejes con los que vamos a trabajar. Y bueno, yo creo que por situaciones geográficas la zona metropolitana es una de las zonas más fuertes, pero entendemos que también adolece de grandes cambios en el tema de infraestructura. Y bueno, ¿qué podemos decir de la zona huasteca que ha sido olvidada por muchísimos años y que también le pondremos empeño para que esa zona también cambie, se modernice y no esté aislada de la capital ni esté aislada de la zona metropolitana del estado? Al contrario, tendamos un puente como partido, como gobiernos, para que ellos también gocen de los miles de beneficios que hemos logrado y que a final de cuentas por ley les corresponde por ser San Luis Potosí. La elección va a ser muy reñida, creemos que vamos a salir avantes, no hay enemigo pequeño, pero creo que hemos hecho las cosas bien, sabemos gobernar, donde hemos gobernado hemos entregado resultados y bueno, yo creo que eso nos hace diferentes a más políticos que tendrán nada más promesas y no tienen acciones, no tienen una carta de presentación como nosotros, que eso es a lo que nosotros le estamos apostando, a la carta de presentación, a los grandes cambios que se han hecho en infraestructura, en avenidas, como educación, como alumbrado, como recolección de basura y así pudiéramos enumerar un sinfín de cambios, además de los programas sociales, como te repito. Hemos dado resultados y saldremos avantes en este proceso electoral con la ayuda de Dios y con la ayuda de toda la gente.